Hola, hola, jeje, ¿cómo están todos? Espero que bien. Pues hoy les enseñaré nuevos códigos que añadieron en Roblox, en total son dos. Esos codees son estos. Un zorro. Y unas alas. Bueno, aquí la tenés. También los promocodes los dejaré en la descripción del vídeo. Bueno, están muy cool la verdad, pero como que las alas tienen un pequeño fallo que es la resolución. O sea, se ve un poco borroso, no es mi PC, ni el juego es que son así, pero está bien para todos. El zorro se ve que lanza unas llamas ya que eso está cool. Bueno, ya llegó la hora de despedirme, no olvides dejar tu like y suscríbete para más contenido chido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.